Ya son más de 200 los jóvenes que se han capacitado en el Vivelab de la ciudad de Popayán en contenidos digitales y vinieron al Campus Party a compartir todas sus experiencias. La función principal del Vivelab Cauca ha sido la de proveer a los emprendimientos todo lo que necesiten para desarrollar sus empresas. Desde capacitación, acompañamiento, modelos de negocio, hasta equipos, espacio físico, licencias de desarrollo de software. En el Cauca estamos trabajando muy fuerte por la industria de contenidos digitales, la industria de TI. Venimos acá con muchos emprendimientos del Vivelab Cauca, precisamente que el ministerio ha constituido en la ciudad de Popayán. El desarrollo de videojuegos y aplicaciones ha sido uno de los nichos de mercado que los ha llevado a compartir sus aplicaciones en el país y en el exterior. Nosotros realmente queremos que Popayán se convierta en el próximo Silicon Valley de Colombia. Creemos que tenemos las capacidades, el talento y los recursos humanos y profesionales para hacerlo. Desde la corporación CREATIC estamos trabajando para ello, hemos formulado muchos proyectos, hemos logrado conseguir muchos recursos para lograr hacerlo. Con Nokia ya tenemos un convenio para que cuando creemos próximamente nuestro parque empresarial vamos a tener un laboratorio de Nokia en la ciudad de Popayán con la intención de traer más empresas tractoras a la ciudad. El posicionar en el mercado de las TIC a la ciudad de Popayán a través del Vivelab y de la empresa privada es uno de los mayores sueños de estos emprendedores. Hemos tenido muchos desarrollos en aplicaciones, en estos momentos estamos promocionando básicamente dos. Smartsoft se dedica especialmente a la línea de entretenimiento y a la línea de aplicaciones sociales, entonces con ellos hemos podido generar más de 15 mil descargas con una aplicación que se llama Crazy Shots. Tenemos un convenio con un publisher chino, gracias al número de descargas que hemos podido obtener. Eventos como el Campus Party en Cali y en otras ciudades del país han llevado a estos jóvenes emprendedores payaneses a representar al país en ferias internacionales. El departamento del Cauca tiene unos índices de desempleo muy altos, no hay una industria infortunadamente en la región, y el Vivelab lo que ha hecho es ser como la semilla a partir del cual se van a empezar a construir un tejido empresarial regional de base tecnológica con una visión global de mercados del mundo.